Hoy presentamos, la invocación de Slenderman, en Free Fire. Y yo de pequeño solía ver bastantes vídeos de este personaje ya que por alguna razón me parecían bastante entretenidos, les contaré un poco la historia de este personaje y de su creación. Slenderman o el experimento 84-B, inició siendo un adolescente que odiaba su vida ya que todos en el colegio le hacían bullying, un día ese chico cansado de todo lo que ocurría, decidió ir a terminar con su vida en un callejón oscuro y vacío, cuando de la nada apareció un anciano con una bata de científico el cual le dijo que tenía un método con el cual él podría cambiar su vida por completo, el adolescente no estaba muy seguro de lo que el anciano le dijo, pero fue obligado y llevado a un laboratorio oculto en la ciudad. Al llegar a este lugar, el científico obligó al adolescente a firmar un papel que decía que le permitía al hombre experimentar con su cuerpo en nombre de la ciencia, momento siguiente después de firmar fue amarrado a una camilla en el laboratorio y el científico dijo a través de un altavoz. Estoy preparado para comenzar con el experimento 84-B, activando primer láser transformador. No por favor espere, aaaah mi cuerpo oro, me siento extraño, no me puedo mover. El plan va tal y como yo lo pensaba, activando segundo láser transformador en 3, 2, 1. Aaaaah, no puedo ver, que me está pasando oro, que me estás haciendo. El sujeto 84-B, ha perdido la vista por completo, tal y como yo lo quería, su rostro se está borrando casi por completo, solo falta inyectar el último rayo transformador y todo saldrá como yo lo tenía pensado, lanzando el tercer y último rayo transformador en 3, 2, 1. Si está sobrecargando el sistema del rayo transformador, el sistema está teniendo un sobrecalentamiento en la batería que da energía al rayo. Parece que el rayo es más potente de lo que debería ser, el laboratorio va a explotar. ¿Qué le sucede a mi cuerpo? No puedo ver, no puedo respirar, me siento muy extraño, ¿qué le sucede a mi voz? Ayuda por favor. Este laboratorio no aguantará mucho, debo ir mediaca antes de que todo sea una tragedia. Las personas relatan que después de esa trágica sobrecarga de energía, el edificio completo estalló en mil pedazos dejando así al científico muerto, pero tan solo al científico, ya que el experimento 84-B, sobrevivió por completo sin ni un solo rasguño o herida, lo que si le ocurrió a este sujeto fue que ahora su cara había desaparecido por completo, su piel se había hecho tan blanca como la nieve y su cuerpo entero se había estirado demasiado, alargando sus brazos y piernas, y además de esto, de la espalda del sujeto 84-B, ahora salían unos tentáculos con una fuerza tan bestial que destrozaban todo con una facilidad increíble, se dice que después del estallido del laboratorio, Slenderman, escapó a un bosque que estaba cerca del lugar y nunca nadie lo volvió a ver. Pero yo he decidido invocarlo aquí en Free Fire, busqué unos vídeos en Youtube de cómo poder invocar a este sujeto tan peculiar y he encontrado la manera más fácil de hacer aparecer a Slenderman en el juego, todo el mundo dice que Slenderman está solo ya que todos se asustan al momento de verlo y que el tan solo quiere hablar con alguien, así que dejaré el ritual de invocación y trataré de verlo aunque sea un minuto espero todo salga bien. Ahora les explicaré cuáles son los pasos para invocar a Slenderman, el paso número 1, debo estar vestido con la ropa de bot en una partida, el paso número 2 es poner la canción de Slenderman a todo volumen durante 10 segundos exactos, y como último paso debes decir en voz alta que invitas a Slenderman a entrar en tu juego y visitarte, para esto me iré a entrenamiento y me alejaré un poco de las personas, espero todo salga bien y pueda ver a Slenderman. Ya me encuentro en entrenamiento, me alejaré un poco de las personas, para poder empezar con mi ritual de invocación hacia Slenderman, creo que iré al faro de la isla para poder estar solo y que nadie me moleste ahí. Ahora estoy en la cima de esta montaña, y ya tengo hecho el primer paso, ahora pondré la canción de Slenderman y por último le pediré que aparezca para que lo podamos ver. Slenderman Slenderman ven aquí y habla ya, Slenderman Slenderman, los niños se escaparán, Slenderman Slenderman aparece ya, Slenderman Slenderman ven o te morirás. Querido Slenderman te pido por todos los espíritus que me escuchan en la noche de hoy y que aparezcas ante mi y poder estar ante tu presencia, te otorgó el poder de entrar en mi celular y hablar conmigo querido Slenderman, yo te invoco en la noche de hoy y te ordeno que aparezcas, todo el mundo se ha oscurecido, eso significa que Slenderman escucho mi llamado y vendrá a buscarme, te invoco Slenderman. Escucho chico, date la vuelta para que me puedas ver. Hola amigo, parece que me has invocado, agradezco mucho que quieras hablar conmigo, he estado muy solo porque todos corren de mi al verme, eres un buen niño, dime, ¿por qué quieras verme? Pero habla rápido antes de que pierda el control de mis tentáculos y quieran atacarte. Quería verte para confirmar tu existencia y demostrarle al mundo que eres un ser bueno, lamento todo lo que te ha pasado y lo que has vivido Slenderman. Gracias chico, pero ya debes irte, mis tentáculos quieren atacarte y asesinarte, corre pequeño, corre. Adiós Slenderman, nos veremos pronto, ahora debo correr antes de que sus tentáculos me ataquen. Y así amigos míos, esa es la historia de como fui capaz de invocar al gran y temido Slenderman dentro de Free Fire, gracias a Dios pude sobrevivir y escapar antes de que la maldad se apoderara de sus tentáculos y me atacara, como pudieron ver Slenderman es real y no es un ser de maldad, espero les haya gustado la historia del vídeo de hoy, si fue así podrías ayudarme con una suscripción a mi canal, compartiendo este vídeo con tus amigos y dándole like al vídeo, comenta en la cajita de comentarios si quieres que haga alguna otra invocación aquí en Free Fire, y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo videito, chao chao mis perritos un saludito de su papi rico chulo sabroso y delicioso da crow, y nos vemos en la siguiente historia, chao. 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 Chao.